Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces Los dejo soltos y ciegos tantas veces Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Que lloré hasta el extremo Lo que era posible cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre espera Adelante Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Todo el mundo se ha enterado que era una boda gay Mi primo gay Tuve su boda ¿Había estado alguna vez una boda gay? Bueno yo lo explico Son como las otras Eso es lo que tienes que llevar con más cuidado Es así de sencillo Sí porque en mi familia somos como muy bestias A la hora de comer Lo dejamos todos por los suelos Pero ese día por el suelo No te encontraba ni un puto tapón de corcho Te lo juro De hecho cada vez que descorchaba una botella Habían hostias Para que me entendáis Que yo me acuerdo que me estaba meando Me voy para el cuarto de baño Y me veo todo el suelo lleno de meados Y un tío apoyado en la pared Meando en el suelo Le digo pero tío que hacen No sé hacerlo Dice sí está la cosa aquí Como para darle la espalda a alguien Digo pues no me jodas Que ahí tiene a dos meando en su sitio Y a eso no le pasa nada Dice ya pero es que esos llevan corcho Entonces sí Luego nos fuimos de fiesta Después de la barra libre y tal Nos fuimos a un local de ahí de Murcia Que no voy a decir el nombre Para no hacerle publicidad a Plaza 3 Y estando allí Me veo en la puerta Chicas esto me vais a entender A un tío Y yo no sé que mierda Pasa en estos bares Que siempre hay un tío Hablando con el móvil En la puerta Y cuando notas que una chica Lo está mirando El tío empieza a fardar Como de dinero Y tal Pues sí Y tal Me compras esto Tengo los otros Yate Y yo estaba viendo al tío Vacilar Y cuando cuelga el móvil Y veo que se va para el parking Ya por puro morbo Me fijé a ver el coche que llevaba Y veo que se van unas espinas rojas Con la matrícula colgando Que le dije ya a mi colega Digo ¿Lo ves? Sabía yo que el tío este no tenía tanto dinero Dice ¿Qué pasa? Que los ricos no pueden ir en moto Digo Sí Pero no con el cajón del telepizza Y ya de camino para mi casa Esa noche Ciego, perdido A las 7 de la mañana Borrachísimo Me llevé un susto tonto ¿Sabéis lo que es un susto tonto? Veo caras de gente que dice Creo que sí Pero me va a callar Que me da vergüenza Un susto Yo lo explico No pasa nada Para eso estoy aquí yo Para contar cosas Y enseñaros cosas también Un susto tonto Cuando tú vas por la calle Andando pensando en tus cosas Y dices Tú pues si yo sé qué Y al doblar una esquina Dices Es como yo Que susto más tonto Eso La gente que se ríe Es porque lo ha pasado Claro A mí me pasó esa noche Me pasó Iba de camino para mi casa A las 7 de la mañana Por la avenida La Plaza de Toros Que está muy oscurillo Y veo que viene de frente Para mí Un hombre sin cabeza Mira yo me acojoné Cuando veo que viene El hombre sin cabeza De frente a mí Me di cuenta Que era un negro Con un chanda blanco Que tampoco te vayas a pensar Que no le dije nada ¿Sabes? Que lo enganché El brazo Y se lo dije Le dije Socio Por esta calle Y a esta hora Al menos sonríe Para pisar O mejor Aquí también me hacía Una pequeña parada Porque mucha gente Cuando cuesta este chiste Piensa Mira lo que es gracioso Y habrá una parte Que piense Qué racista No Lo que pasa Que he descubierto Que a veces Todos somos un poco racistas Sin darnos cuenta Lo explico David Bisbal Vende 25.000 copias De su último disco De su último disco Y salen todas las televisiones Del país El negro de mi barrio Ha vendido más de 25.000 copias Yo no lo he visto en la tele En la puta No otra cosa Esta gente Los del top Manta Gracias Gracias La gusta Y esta gente Los del top Manta ¿Sabéis qué os digo? Esta gente Los del top Manta Esta gente ¿Por qué cuando ven a la policía Salen corriendo? Vosotros pensaréis Es que si no sale corriendo Llega el policía Le quita los CD Y encima Todo los multa Digo Vale Pero a ninguno Se le ha ocurrido Decirle al policía Que lo que venden La manta Y los CD Los pone Para que no se huelen Hay que echarle Un poco de imaginación No, yo lo haría O sea A mí me va mal El tema este De los monólogos Por lo que sea Y me tengo que poner A vender CD Y yo creo que viene El policía Yo y mi polla Nos quedamos Que me llegue el policía Y me diga Usted no sabe Que aquí no se pueden vender CD Digo ¿Qué va? Si yo lo que vendo Es la manta Ya Y los DVD Digo Eso suele comprar negro ¿Al qué corre? Gracias Que el otro Ya estando en mi barrio Tranquilamente Dentro de mi coche Hablando con mi primo Y veo que se para un coche De la policía local Justo al lado Digo Madre mía Igual como he hecho Se abre la puerta Y se baja del coche Un árabe Uniformado Con el traje de policía Y todo Yo lo primero que pensé Yo no soy racista El hombre habrá probado Pues ya está Me toca el cristal Bajo la ventanilla Y me dice Hola Buenas noches Amigo Lleva permiso De circulación Por favor Digo Claro que sí Lo saco Se lo doy Lo mira Coge la linterna Empieza a mirar Dentro del coche Y me dice ¿Lleva droga? No ¿Quieres? Así que yo hago toda la clase De animales que existen Así que yo como reto Lo que hago por toda España Donde voy actuando O sea Con las chicas le digo Que me diga un animal El que sea Por raro que sea Yo lo inflo Lo hago Y se lo regalo Dispara por esa boca Una jirafa Una jirafa Cabrón Una jirafa Vamos para allá Cristina Una jirafa para Cristina Vamos para allá Ay Un besito Me da un golpe Ay Muy bien Va Una jirafa Vamos para allá Ay un besito Me da un golpe Venga va Que esto no se presenta Todos los días Aquí Va bien así Y que un poquito más No te la pierdas Para ahí quieres tanto O sea Una jirafa A ver este tipote No puede andar Pero esto no Nada más ¿Eh? Esto va bien Venga Una jirafa Es que no los hace girar Esta semana Sin verte Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el miedo Nos hizo Cometer estupideces Nos dejó solos y ciegos Tantas veces Y un día después De la tormenta Cuando menos piensas Sale el sol De tanto sumar Pierdes la cuenta Porque uno y uno No siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Me lloré hasta el extremo Antes de lista Lo que fue Me lloré hasta el truly Ver Lo que yo No es Lo que yo Doctor